...ganancias sube a 280.792, es el título económico de este mes de mayo, me parece que es el guiño por excelencia a la clase media, a la clase trabajadora, el gobierno después de tantas internas se puso de acuerdo a partir de una iniciativa de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. El aguinaldo queda afuera, aguinaldo de aquellos que ganan hasta 280.000 bruto, esto de bolsillos 253 lo vamos a hablar después con Damián Dipache para que nos dé los lineamientos de cómo es el tema del mínimo no imponible de ganancias a partir del 1 de junio, en pocos días nada más empieza a tener vigencia entonces la nueva escala de ganancias. Viruela del mono, éramos pocos y ahora tenemos la viruela del mono, confirman el segundo caso en el país, vamos a estar hablando también de este tema con especialistas, tenemos que preocuparnos, cómo se contagia, no, bueno todo en vivo el sábado, además abajo Real Madrid, Liverpool, la final de la Champions League, vamos a estar en vivo desde Francia, en instantes nada más, el amigo Juan Dillon desde Francia para palpitar este clásico de los clásicos en el que Europa realmente vibra, ustedes saben cómo es el fútbol también para el sentimiento de los europeos y este tema hablando del fútbol, el costado oscuro del fútbol, Migraciones ordenó expulsar del país a los barras de Deportivo Cali, por fin se pusieron de acuerdo, no, la dirección de Migraciones que depende del gobierno nacional con el gobierno de la ciudad que hizo un brillante operativo para detectar estos barras y rápidamente Migraciones los ha deportado, así que vamos a estar también tratando este tema con Liliana Caruso, con el doctor Barone en instantes nada más aquí en el programa, estos son los títulos, las tapas del día que vamos a desarrollar a lo largo de la mañana.